Compañeros y compañeros, quería alertarlos y alertarlas para la situación dramática de Venezuela y un apello a la resistencia en contra, la injerencia extranjera. En Venezuela, un apello va a que las fuerzas democráticas de Venezuela y los países amigos puedan llevar a una situación que evite el sacrificio de vidas humanas inocentes y una guerra civil, porque exactamente lo que está en causa en este momento es el intento de provocar el hambre en el país y obviamente una guerra civil de que se va a aprovechar los intereses imperialistas de los Estados Unidos. No estamos en un caso de urgente ayuda humanitaria, es una hipocresía. Claro que hay una crisis humanitaria en Venezuela porque se calcula que por ejemplo 30% de la población de Venezuela puede comer una vez al día. Pero esa crisis viene sobre todo del embargo, las sanciones de los Estados Unidos son de las más radicales impuestas a un país, quizás más radicales que las sanciones impuestas a Irak. Para dar un ejemplo, si se permite que las empresas durante un mes más o dos meses puedan vender petróleo a los Estados Unidos, el recurso financiero que es generado por esa venta no va para Venezuela, va para cuentas bancarias que no están a disposición del gobierno legítimo de Venezuela, sino a la disposición de Juan Gaidó, el autoproclamado, el títere, presidente títere de Venezuela. Entonces es imposible realmente que un país pueda sobrevivir si no tienen mínimos recursos financieros mismo de lo que vende a un país. Además, crea problemas en los países como por ejemplo India, que es el segundo importador de petróleo de Venezuela, que puede recibir sanciones para y por continuar a negociar con Venezuela. Por eso no es una cuestión de ayuda humanitaria que está en causa, porque realmente lo que hay es la creación de un caos que lleva a una guerra civil, ¿para qué? Fundamentalmente para que los Estados Unidos y las empresas multinacionales puedan tener acceso a los recursos naturales de Venezuela. Como sabemos Venezuela tiene las más largas reservas de petróleo en el mundo. Y en 2017 ya se empezó a preparar esta guerra. Un libro que acaba de ser publicado por un ex agente de los servicios secretos de los Estados Unidos, de la CIA, que estaba en la reunión en 2017, cuando Donald Trump visitó la CIA y preguntó a los grandes dirigentes de CIA, ¿por qué no estamos en guerra con Venezuela? Se tienen todos estos recursos petroleros, aquí están, aquí muy cerca, en nuestro patio trasero. Esta fue la pregunta que está en el libro. O sea, un intento grande que además ya venía también de Obama cuando Obama declaró que la amenaza a la seguridad de los Estados Unidos producida por Venezuela era extraordinaria. ¿Por qué? Básicamente por los recursos naturales, que siempre la guerra de los recursos naturales, como en Siria, como en Libia, como en Irak, es siempre la misma. Si fuera ayuda humanitaria, por supuesto, las agencias de las Naciones Unidas que gerencian la ayuda humanitaria, la Cruz Roja, la Cáritas, serían las instituciones que debían estar encargadas de la ayuda humanitaria. Pero ellos se han rehusado precisamente con el argumento de que esta ayuda es políticamente motivada y no quieren participar en este circo, como lo han dicho. Por eso es una situación totalmente clara en este momento de una lucha por los recursos naturales por parte de los Estados Unidos con un apoyo de una supuesta comunidad internacional. ¿Quién es esta comunidad internacional? En los Estados Unidos, la Unión Europea, básicamente, y algunos otros países más que están sujetos a la hegemonía de estos dos grupos, por razones varias, pero que no son siquiera un cuarto de los países de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Por eso, realmente no hay una comunidad internacional. Además, la hipocresía de la Unión Europea no tiene límites. Muestra que la Unión Europea no tiene vergüenza y no tiene alma, porque en la reciente Conferencia de Seguridad de Varsovia, que fue realizada básicamente para preparar una futura guerra en contra de Irán, la Europa no participó políticamente fuertemente en esta conferencia y ha dicho a Donald Trump que es necesario respetar el derecho internacional y los acuerdos en el ámbito de las Naciones Unidas, porque la Unión Europea invoca el derecho internacional para no interferir en Irán y no lo invoca para interferir en Venezuela. No porque acepte las sanciones, en el caso de la Unión Europea, pero reconozca un presidente autoproclamado sin precedentes que es Juan Gaidó. ¿Por qué? Básicamente esta hipocresía y este criterio doble es porque Europa realmente necesita del petróleo del Irán, quiere mantener acceso al petróleo del Irán y no depende tanto del petróleo de Venezuela. Entonces, es siempre la misma lucha por los recursos. Y aquí viene realmente esta idea de que hoy la nueva estrategia de regime change, de mudanza de régimen, viene por varias maneras. No viene solamente por golpes militares, sino por los llamados golpes blandos que fueron experimentados y que hay una teoría por detrás de ellos en los países de los Balcanes, en los 90, y que tiene una teoría de Gene Sharp de desestabilizar los gobiernos legítimos de países sobre la supuesta idea de que es una transición de la dictadura a la democracia. No es eso. Son la sustitución de regímenes que son más nacionalistas que protegen sus recursos, que pueden ser modelos de democracia, como Arabia Saudita no es un modelo de democracia, pero no son, digamos, al punto de entregar sus recursos a las empresas multinacionales. Juan Gaidó, Johnny Gaidó, como es conocido en Washington, fue entrenado desde 2005, muy joven, por los servicios secretos para exactamente estas estrategias de desestabilización y participó en las garimbas que fueron protestas sociales donde resultaron 200 muertos, de los cuales 70% eran chavistas. Por eso es una cosa sin precedentes porque es un autoproclamado presidente que por la vez primero no controla nada. O sea, no controla siquiera el poder militar. ¿Por qué se reconoce de esta manera? Con una caricatura total en un presidente autoproclamado. En el caso de España es realmente doble vergüenza porque se meten en la prisión líderes independentistas de Cataluña que básicamente votaron y promovieron el voto. No fue armas, fue una rebelión por votos y por un deseo de autodeterminación. No van a la prisión y son terroristas. Y este señor es reconocido porque se declara en la calle que quiere ser presidente de Venezuela y ahora tiene acceso a los recursos financieros de este país. Por eso, para ayuda humanitaria sería muy simple. Sería que el embargo termine y que Venezuela pueda realmente recibir los recursos financieros que necesita. Pero quizás son necesarios otros cambios y realmente aquí, como en Siria, estamos a ver que las fuerzas democráticas van a ser marginadas exactamente por toda la polarización que se crea en el país. Un grupo de ciudadanos y de gente que además estuvo muy cerca del chavismo se llama Plataforma Ciudadana, que ha luchado, ha sido muy crítica de algunas medidas políticas de Nicolás Maduro, está ahora realmente con una gran intervención también en contra del golpe constitucional de Juan Gaido y de la Asamblea Nacional. ¿Por qué? Porque se utilizaron de una manera totalmente arbitraria el artículo 333 de la Constitución de Venezuela para justificar la creación de un estado paralelo y un estado de transición. Este grupo está pedido, por ejemplo, un referendo consultivo que busque no solamente negociaciones, que impida una intervención extranjera y que haya elecciones no solamente para el poder presidencial, legislativo y de gobierno, sino también para la Asamblea Nacional. Nos parece que esta articulación, juntamente con la propuesta de México y de Uruguay, sería una manera de encontrar una solución pacífica para esta situación que ha sido producida de esta manera. Pero como la guerra es una guerra por recursos naturales y como realmente Maduro, incluso para las últimas elecciones, como Zapatero lo ha mostrado, ha invitado toda la oposición a candidatarse, pero no quiso sobre la presión de los Estados Unidos para mantener realmente la idea de ilegitimidad de Maduro de una manera ilegítima. Y como sabemos, viene desde años siendo construida para permitir el acceso de los Estados Unidos a los recursos naturales de Venezuela. Es una situación muy trágica. Yo quería que a todos y a todas que puedan hacer un apello para reforzar toda la democracia o el pueblo venezolano en la defensa de su soberanía, en la defensa de la democracia y todas las medidas de negociación de nuevas elecciones que quieran realizar todo esto, puede ser discutido desde que realmente la llamada comunidad internacional no va a interferir más en este país tan sacrificado y que merece todo nuestro cariño, nuestra solidaridad, libertad, porque es un gran pueblo que tiene ese sentimiento de luchar por su país, por su soberanía, por su independencia. Vamos a ver si la democracia prevalece porque la alternativa va a ser la guerra, el hambre generalizado, las muertes de una guerra civil y eso es trágico para el continente, es trágico para todos nosotros y para la democracia en el mundo. Un abrazo a todos y a todas.